Muy buenos días a todos gente, perdonadme si no me veis muy bien, es que son las 7.50 de la mañana y pues hago lo que puedo, pero bueno, comentar, os voy a decir más o menos cómo va a ir el vídeo de hoy, que aunque ya lo habéis visto por el título, hoy toca ya la primera semana del bloque 3 de la planificación, hoy le metemos un poquito más duro ya a la tecla a nivel de planis, a nivel de carga, de todo, hoy por fin tocamos 150, 60 días, empezamos con las singles y con los dobles, o sea que va a ser una locura, tengo muchísimas ganas de todo, pero bueno, eso gente, me voy a ir a clase porque tengo que ir a clase primero, luego a las dos y pico voy a ir a, coño, voy a comer, en plan, o sea, me refiero, antes de ir a Angelo a subir a comer, a las dos y cuarto salgo de clases, entonces bueno, eso gente, que va a estar muy chulo, de verdad, tengo muchísimas ganas de todo, estoy disfrutando muchísimo esta preparación, pero bueno, eso, que lo que os digo, que toca Sevilla el día fuerte, que perdonadme si no me ven muy bien, y que eso, que por cierto, si os habéis extrañado de que ayer me dormía a las ocho y media, y que hoy me levanta a las cuatro y media, simplemente es por la simple razón de que yo vivo muy lejos de Madrid, yo vivo a 55 kilómetros de Madrid en un pueblo, entonces claro, yo hoy he venido con mis padres, yo hoy vine con mis padres en el coche, entonces hasta las ocho y media no entro, estoy aquí en mi coche, que lo tenía aparcado aquí en Madrid, es que no lo voy a resumir todo, tengo aquí mi coche, entonces me venía aquí, estoy aquí, bueno, pasando el tiempo, pasando el rato, adelanto un par de cosas, que por ejemplo es la planificación de mi chica, que la hago yo, entonces adelanto un poco todo, pongo un poco al día todo y agonizarme mi día y tal, pero bueno, es lo que hago hasta ahora, es que no puedo hacer más, y eso, y es claro, no me levanto más tarde, porque si no pillo mucho tráfico, pillo mucho atasco, y es imposible luego ir a clase, entonces bueno, eso, que nada, chicos, que eso, simplemente explicaros que pensaréis que me duermo a las ocho y media, que parezco una gallina, pero no, en plan, no lo hago a poste, pues simplemente porque quiero descansar entre ocho o siete horas, para rendir bien los entrenamientos, y eso, que me vamos para clase, porque llego además, ya debería haberme ido, pero bueno, no pasa nada, así que ahora nos vemos, y... besos mira lo que me ha traído, mi chica, visto que coño es, un monster, un monster, porque dijimos que hoy, no se permite fallar, además se lo ha dicho a Adri Sincronización ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Jojo! ¡Hola, Jara! ¡Qué fecha, qué fecha! Me dejamos llegar a casa y estoy totalmente reventado. ¡Ay, qué sueño, qué hambre, qué todo! Pues nada, gente. Ya hemos llegado a casa. Ahora voy a ir a cenar. Así que... Porque sí, porque he llegado más o menos a las 7. Y entre que cenó... Bueno, como tres veces al día más o menos. Cuatro, depende si estoy usando... Si uso, pues entiendo que últimamente no estoy usando nada de proteína. Porque he bajado a dos gramos de proteína. Pero bueno, esto es un caso aparte. Porque en el siguiente vídeo os quiero grabar las dietas que estoy siguiendo actualmente. Para competir en powerlifting, como sabéis. Pero bueno, eso. Eso es otro tema aparte. Ya hemos llegado a casita. Voy a comer. Porque llego más o menos sobre las 7 de la tarde. Y ahora me tengo que ir a dormir otra vez. Porque es exactamente lo mismo todos los días entre semana. Entonces, bueno. Pues me toca entonces. Lo que quería decir es que, sinceramente, es la primera semana del bloque un poquito más intenso. Sinceramente, estoy muy contento con el rendimiento. Así que, en verdad, que tengo un poco de molestia. Porque me he despertado hoy encima de mi hombro del que tuve la lesión. Entonces, he estado un poquito con molestia. Sabes en la sentadilla. Pero bueno, hemos sabido, tengo que decirlo muy bien. Hemos sabido cumplir. Y los accesorios los he grabado porque había esa peta al gimnasio de una manera flipante. Y tampoco quería poner el tipo de grabar y demás. Porque me lo habían sabido ir. Entonces, eso. Que no quería poner el tipo de grabar porque había un huevo de gente. Pero cuando digo un huevo, es un huevo de gente. Bueno, eso. Pero bueno, los accesorios tampoco hay en nada de otro mundo. O sea, es simplemente hecho press plano con manguernas. Press inclinado en máquina. Cruces de polea inclinada en un banco a 30 grados. Y crunch polea y rotación de tronco. Punto. En plan, abdomen y pecho. Punto. Ya está. En plan, he hecho absolutamente nada más. Pero bueno, eso. Que es que sinceramente estoy muy contento con el rendimiento. Lo que estamos tratando de mi entrenador y yo ahora mismo, mi nueva variante, es la del peso muerto con bloques. Estamos tratando de, por así decirlo, mejorar la técnica de mi peso muerto. Porque yo subía lo que es la barra o hacía la técnica del peso muerto muy arriba. Como se llama su peso muerto rumano. Y estamos mejorándola. Y también estamos buscando el descolgar los hombros para mejorar y para optimizar más el rendimiento. Digamos que hacer la chepa, por así decirlo, a la altura de la espalda alta. A la altura del hombro posterior y demás. Estamos intentando descolgar los hombros a la hora de levantarlos la barra. Pero bueno, la verdad es que mucho mejor lo doy, la verdad. Y el cinturón, por ejemplo, lo estamos probando. Bueno, eso es un tema aparte, pero que lo desearé en otro vídeo. Estamos probándolo en la mitad del, por así decirlo, en la mitad del, donde se suele poner la gente el cinturón. Normal y corriente, como me lo he puesto hoy en sentadilla, pues yo me lo estoy poniendo de mi peso muerto un poquito más arriba. Porque la verdad es que me viene muy bien. Lo estamos probando y me viene de puta madre. Mi rendimiento va subiendo cada vez que las semanas van subiendo. O sea que es un progreso súper, súper directamente proporcional. Y me siento súper, súper contento. Entonces, bueno, todavía queda mucho. Cabeza, cabeza en la tierra, pies en el suelo y a seguir cumpliendo porque es lo que toca. Y ahora vamos a ir a comer porque ya hemos dado la chapa suficiente. Vamos a ir a comer. Lo que sí que es verdad, ya he cenado chicos, como habéis visto, voy a tomar 5 STP que más o menos tiene las mismas funciones que la melatonina porque he tomado bastante cafeína de lo que suelo tomar. Y además, pues, no estoy regular en el sueño porque dormimos 8 y media y tal, algunos días me cuesta. Entonces me noto que hoy sí que me va a costar. Entonces voy a tomar esto, me lo tomo media hora antes de dormirme y listo. Ahora lo estoy implementando en general en mi vida que nunca hacía y que siempre he visto y que yo recomiendo muchísimo que lo habéis de verdad a todo el mundo. Y antes yo lo veía como, no, ese qué pereza, es que eso no me gusta, ese no sé qué. Pues sinceramente, os parece una tontería, pero he empezado a leer y de verdad que lo recomiendo 100%. O sea, no os digo que leáis, yo qué sé, 40, 50 páginas diarias, pero lo que sé, 10, 15 minutos diariamente la verdad es que no he puesto absolutamente nada. Y a mí por lo menos me relaja y mirad que yo no he sido una persona que no le gustan los libros nunca, 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 nunca. Y sí que es verdad que ahora me ha empezado a interesar porque pienso que es un momento de paz para mí y además que leer, por así decirlo, antes no me gustaba. Y ahora la verdad es que me está gustando mucho y ahora mismo lo que estoy leyendo es este libro, que se trata de las profecías sobre el fin de los tiempos. Que, bueno, trata un poco de, pues de todo lo que viene siendo, profecías, cómo, cómo, qué sé, creó el mundo y demás. Entonces la verdad es que me interesa bastante este tipo de temas y os recomiendo 100% que leáis porque sinceramente para mí enriquece en general toda tu vida. Así que bueno, eso. Vale, eso. Bueno, y lo último que hago, no todos los días, hoy casualmente sí porque he tenido molestias en el trapecio, es pasarme la bola. ¿Por qué? Pues porque soy una persona que a nivel de contracturas, a nivel de tendones y de todo, sufre mucho. Entonces prefiero no arreglar, prefiero pasarme la bola a la gross durante un ratito, sin hacer daño, simplemente para aliviar un poco la zona. Me pongo un poco de crema para irme a dormir, para aliviar un poco la zona y listo. ¡Suscríbete al canal!